Brian, muy agradecida por la invitación como siempre al CIDE por tenerme en consideración para sus eventos tan prestigiosos. Bueno, voy a directamente compartir pantalla para poder desarrollar. Lo mío es muy dinámico, la presentación, así que yo creo que dentro de una hora podemos hacer esas preguntas para que podamos optimizar el tiempo. Bueno, yo voy a hablar de un tema que hoy es muy importante, que es el comportamiento del consumidor digital. Tenemos que reconocer que con el tema de la pandemia se aceleraron todo ese proceso de digitalización. Anteriormente los eventos los hacíamos de manera presencial, que por cierto los extraño bastante. Y con el tema de la pandemia tuvimos que ir a esta nueva forma que es el tema digital. Ciertamente estábamos ya en ese proceso de un cambio de innovación tecnológica, pero creo que con la pandemia se aceleró y por lo tanto hoy es importante porque todos los profesionales, las empresas y todos los que de alguna manera necesitaron continuar con sus negocios y con su vida profesional tuvieron que generar un cambio de estrategia del marketing tradicional al marketing digital. Y eso implica ya un posicionamiento en las redes sociales, en el mundo digital, en Google, en todas las redes sociales. Y ahora es la pregunta, ¿cómo yo hago para lograr captar esa atención de las personas? Porque anteriormente para que yo pueda posicionarse como producto o como profesional existían otros sistemas que hacíamos. De repente uno compraba un espacio en radio o hacia un spot publicitario, eso era costosísimo o tenías que hacer de repente unos mailings, unos volantes para poder llegar a la mayor cantidad de personas y posicionarte. Que es el posicionamiento hacerte conocer, que la gente te conozca, que tenga una percepción sobre tu valor profesional o sobre la marca. Y prefiera poder obtener tu producto o tu servicio porque le generas credibilidad y por todo lo que le estás comunicando que le podés transmitir. Y llegar a lograr eso era costosísimo, era tener un espacio de televisión impensable, son las grandes empresas. Después en radio sí, y volantes y periódicos, o sea que era más costoso llegar a la gente. Hoy, con el mundo digital es más fácil llegar a mayor cantidad de gente porque vos, sin darte cuenta, en una hora podés tener miles de visualizaciones. Pero eso no significa que esas visualizaciones o que esos seguidores sean aquellos que a vos te interesen realmente para el producto o servicio. Entonces, ¿cómo logramos primero captar la atención? Segundo, llegar al público que realmente nos interesa. Entonces, estudiando el mercado, el comportamiento del consumidor de una manera diferente. Busca ir al marketing y al análisis en el mundo digital. Ya no es suficiente salir a hacer las famosas encuestas y ese tipo de estudios que nos daban cierta información de si estábamos llegando bien o no al consumidor de productos o servicios. Entonces, por eso es que me parece sumamente importante y un punto de partida hablar del comportamiento del consumidor digital. ¿Cuáles son los cuatro puntos importantes para poder hablar de ese mercado digital y de cómo yo logro captar esa atención, qué es lo que a mí me importa y posicionar mi producto o servicio? Primero, conocer el mercado digital. Segundo, las tendencias y comportamientos. Tercero, el consumidor. Y cuatro, cómo aplicar eso en estrategias de marketing. Entonces, el primer punto es el mercado digital es un gran ecosistema de personas que ofrecen soluciones a un clic de distancia. Eso es lo que yo decía. Antes vos tenías que ver cuál era la televisión o el programa con más rating. O sea, todo un tema. Oye, ahí da un clic. Así, vos estás pasando en cualquiera de las redes sociales y uno hace un clic porque le interesó esa información. Entonces, hay que conocer. Lo mejor de todo en este espacio es que todos tienen la oportunidad de destacarse. Todos. Y solo una cosa separa a quienes tendrán éxito de aquellos que no van a lograrlo. Sino, uno es la disposición a aprender. Hay veces que nosotros queremos improvisar y queremos hacernos mal las cosas. Puede que la improvisación sea llamativa y tenga un efecto, pero después generar una continuidad y un posicionamiento sostenible es lo que es difícil. ¿Cómo yo hago para destacarme entre tantas marcas? Yo trabajo mucho en el marketing digital y en el marketing personal. Yo como profesional, ¿cómo hago que a mí me elijan? Y yo como emprendedor, ¿cómo hago que mis productos se elijan? O yo como empresario, ¿cómo logro posicionar y llegar al mundo, al consumidor? Nosotros no necesitamos productos novedosos, sí ofrecer una solución rápida, efectiva y placentera al consumidor. ¿Por qué placentera? Porque nosotros, ¿qué es lo que captamos? Captamos gente con emociones. Ustedes saben que las redes sociales tienen un efecto, los me gustas y toda esa actividad tienen un efecto emocional y que se transmite en dopamina, serotonina. La gente, ay, mi hijo me gusta, ay, mira, tanta gente vio. Es común. Y las personas lo mismo. Como, ay, voy a leer esto, esto me llamó mi atención. Por eso es que se trabaja mucho en algo novedoso, algo placentero para el consumidor. ¿Cuáles son las ventajas del ecosistema digital, de estar dentro de ese nuevo mundo digital? Primero, el alcance. Tenemos la posibilidad de llegar a tu segmento objetivo de manera masiva. O sea, de una vez, con una buena segmentación, uno llega a la mayor cantidad de personas y con una mínima inversión, que antes uno hacía máxima inversión y no podía llegar a lo mejor a todos. Hoy sí. Entonces, menor costo, que es lo que decía, hay una menor inversión para, hasta inclusive para tener una tienda virtual. Uno puede tener hasta una tienda virtual para poder llegar a la mayor cantidad de personas y vender. Y después están los controles, ¿verdad? Hay un, permite llevar un control de visualización de tu marca, medir la efectividad de tus campañas, tus productos, el interés de tus consumidores al instante, antes era impensable. Eso antes uno hacía una publicidad y después vos estabas viendo si se vendió más o tenías que hacer de repente algún enganche. O sea, si compraste a través del programa o de tal hora a tal hora en el programa, tenés un descuento. O sea, todo eso uno tenía que hacer. Hoy no. Hoy es a redes sociales, vos lográs ver cuántas personas vieron, de qué zona. O sea, hay una mayor información que si uno es analítico y lo puede y lo sabe utilizar, puede generar cambios de estrategias o mejorar o seguir con la misma. Otro punto importante, las tendencias. Nosotros no podemos estar afeno a las tendencias del mercado digital. Eso significa que yo no puedo hacer sin conocer cómo se está moviendo ese sistema. Bueno, como ustedes saben, la pandemia del COVID obligó a que todas las empresas se tengan que digitalizar y no solamente obligó a las empresas a innovarse, sino también, por supuesto, que a los consumidores. Quiere decir que hoy día el consumidor accede a mayor cantidad de información, tiene más opciones para elegir y tiene menos paciencia también para acceder a productos y servicios. Entonces, el mercado digital se reinventa, el mercado de consumo también se reinventa. Y para que las empresas puedan ejecutar adecuadamente la promoción de sus productos y servicios a través de internet, debe mantenerse actualizadas y a la vanguardia las principales tendencias. Hoy hasta tenemos robots que pueden responder de manera inmediata lo que el consumidor quiere para darle información. Hoy una empresa prácticamente está conectada 24 horas porque la gente a diferentes horas. Uno llegó a la casa, el consumidor llegó a la casa, todo el día estuvo trabajando, se sientan, miran al teléfono, empiezan a saltarle la información, le llama la atención y no va a esperar hasta mañana para responder, ya quiere preguntar o si tiene WhatsApp ya va directo, ya no está preocupado y no, hasta ahora no voy a escribir porque son las 12 de la noche, no, escribe en el instante. Entonces, si yo quiero ser competitiva, porque mañana se puede enfriar, mañana se puede olvidar, mañana ya no me escribe, entonces es ideal que yo como empresa o como profesional esté en esa tendencia que hay cada vez más que yo pueda utilizar como herramienta para estar en conexión directa y estar a la vanguardia en ese ecosistema online, en ese mercado digital. Lo atractivo del mercado digital son las innovaciones constantes, eso también, todos los que manejamos redes sociales, lo que manejamos el mundo digital, Instagram, TikTok, Facebook, vamos mirando, wow, salió esta nueva herramienta, esta nueva música. O sea, las herramientas que tenemos para hacer hoy anuncios, para poder posicionar nuestro producto, para hacer algo bonito, es realmente innovadora, pero tenemos que estar, como dice, actualizándonos, investigando, leyendo, es constante, la información que tenemos es constante, pero es importante. Lo atractivo del mercado digital son las innovaciones realizadas por la tecnología y la forma que las empresas las adoptan para captar la atención del consumidor. O ya no es solamente poner ahí tu producto, sino hacer de que el consumidor tenga atención a tu publicación. ¿Cuáles son las principales áreas que se manejan dentro de un mercado digital? El sector de e-commerce, que es una de las áreas más prometedoras del mercado digital. Es prácticamente imposible encontrar a alguien que nunca haya realizado compras online. Hoy todos, y con el tema de la pandemia, que no podíamos llegar a los centros comerciales, prácticamente las empresas que querían seguir tenían que generar un espacio online. Acá tuvimos un caso, en la zona del mercado, que es una zona popular, tuvimos, bueno, las personas vivían del día a día allí vendiendo productos diferentes. Algunos acá, todo tipo de productos, bueno, cuando vino con la pandemia, ellos qué, ni siquiera ellos, impensable que tengan un computador o, sí, un teléfono, pero cómo lograr hacer o tener ese conocimiento de marketing estratégico. Entonces, una de las personas que estaban en ese mundo digital, una de esas personas, una chica joven, muy, que estaba estudiando, dijo ella, yo tengo que encontrar una solución para mí y para las amigas. Entonces, generó una plataforma de e-commerce, donde a través de esa plataforma, todas, la mayor cantidad de personas que estaban dentro de ese mercado popular, pudieron subir sus productos para poder llegar al consumidor y, con un delivery, lograr vender sus productos. Eso fue realmente todo un éxito, fue mejorando esa plataforma, hoy la tienen. O sea, está la gente que ya se puede, que ya se va al mercado de vuelta, pero también están los que ya se quedaron con esa plataforma, donde ellos van subiendo sus productos y van vendiendo. O sea, es realmente increíble como, dentro de una crisis, uno aprovecha las herramientas y a través de la tecnología y la innovación, los últimos cinco años, las ventas online en Latinoamérica crecieron alrededor de un 20%, y entre abril, más o menos, que fue el 2020, hasta hoy, llegó en un 230% según datos presentados. Todos estos datos demuestran lo mucho que el e-commerce es un mercado en crecimiento, lo que representa una oportunidad para trabajar. Nosotros ya no vamos a irnos para atrás, nosotros ya, creo que la gente que ya se acostumbró a aprovechar esta herramienta, ya no quiere ir atrás, porque ustedes saben que a lo mejor estás trabajando y tuviste un tiempo para el almuerzo y tenías que comprar algo urgente, un regalo, ya podés saber que podés ingresar a una plataforma e-commerce o una red social y podés encontrar un bonito regalo, podés entrar, podés bajar una app, podés hacer tus compras. Yo, por ejemplo, farmacia, ya casi no me voy a las farmacias, yo bajo la app, hago mi compra, me llega la boleta de pago en mi, ¿cómo se dice? La confirmación en mi correo, viene el delivery, ya, con la factura, listo. Y a veces hay otra farmacia que ni siquiera ya te trae la factura, ya te envían la factura y a los 10 minutos tenés acá el delivery, entonces se dinamizó el mercado. Yo, si tengo una farmacia y hay 20 farmacias con apps, con e-commerce, y yo no tengo, entonces lo más que voy a lograr es aquella persona que estaba por ahí por la calle y que le quedó cerca, entra y me compra. Pero los que ya están en la tecnología, en la innovación, están competitivos. ¿Cuáles son las principales áreas también del mercado digital? La economía colaborativa. Se considera el futuro en el mundo del mercado digital. Es una forma de compartir bien el servicio de experiencia gracias al crecimiento de las aplicaciones, las redes sociales, que generan una mayor interacción entre las personas. El objetivo principal de las empresas de economía colaborativa, además de reducir el costo de algunos servicios, es promover un mayor uso consciente, generar oportunidades de acceso a bienes y productos. Por lo tanto, la economía colaborativa puede definirse como un desafío para los modelos de negocios tradicionales, porque ofrecen más competencia, precios competitivos y servicios de calidad. Entonces, ese es otro componente de ese ecosistema. Y la programación y desarrollo. Ustedes saben que con esto se ha valorado todo aquel que maneja las web, los software, todos los que son profesionales en áreas que crean sistemas digitales y viabilizan el funcionamiento de diversas soluciones que el mercado necesita, con plataformas, sitios. Hay ahora muchísimas empresas y profesionales que manejan los community managers, los diseñadores, están también aquellos que son los que generan realmente todo lo que es la parte de tecnología, las plataformas. Entonces, hoy me decía una amiga, ¡Ay, urgente! Necesito una estrategia de comunicación o una estrategia de marketing digital porque tengo una empresa nueva y necesito posicionar. Entonces, ya no es necesito una propaganda en televisión, sino posicionar en redes sociales que la gente conozca, hacerle una página web, ver el logo, tener una estrategia de comunicación, mi sistema adaptar a una forma en que el cliente llegue más rápido con los pedidos. Y es una empresa de logística. Entonces, es todo un trabajo. Ya no es solamente el estratega o los estrategas que tenemos. Tenemos que conocer todo. ¿A qué mercado nos vamos a dirigir? ¿Quién es el consumidor? ¿Cuáles son las mejores plataformas? ¿Qué contenido vamos a realizar para llamar a su atención? Y el marketing digital. Cualquier empresa que quiera apostar en este mercado debe tener nociones de marketing digital. O sea, ya no nos sirve solamente ser expertos en marketing, sino tenemos que conocer cómo funciona el mercado digital porque ahora el mercado del consumidor está mucho más difícil pero de captar su atención y de posicionar, pero más rápido de llegar. Entonces, para que su marca tenga un alcance mayor y pueda así venderle sus soluciones a la audiencia. A pesar de ser un segmento dentro del marketing, el marketing digital es aún un área muy extensa y en él ya existen diversas posibilidades de actuación como por ejemplo el SEO, el tráfico de pago, el email marketing y muchas otras cosas más. O sea, hay muchas herramientas. Así que hay que actualizarse, hay que todos. Si yo, no, pero yo soy profesional de diseño gráfico, igual como vas a saber las medidas, todos los detalles. Ah, no, yo soy community. No importa cómo voy a manejar las plataformas. O sea, todos tenemos que conocer todo ese ecosistema. Y los productos digitales. Los productos digitales también son conocidos como infoproductos. Son materiales producidos en formato digital. Se pueden realizar a través de e-books, videos, aplicaciones y sitios web para miembros, al igual que el contenido web. Y el objetivo es educar y ofrecerle algo de valor a los usuarios. Los más famosos son los cursos online. Por ejemplo, ahora la gente, ustedes han de ver un montón de profesionales, coaches. Ay, hacen anuncios de repente que llaman la atención. ¿De qué sería esto? ¿Por qué? O te ofrezco un curso gratis ahora. Y vos decís, ¿por qué ofrecen tanto curso gratis? Claro, porque a través de esos cursos gratis uno se inscribe, ellos bajan una base de datos y después a ellos les sirve para hacer un envío masivo de sus productos, de sus servicios, o por qué no, de aumentar también su plataforma de contactos. Entonces, todo tiene un porqué. Cada detalle que uno elige o de producto digital para lanzar tiene un objetivo cual y cuantitativo. Y por supuesto, ahora los indicadores de rendimiento. Si hay algo esencial en el mercado digital es el seguimiento de datos. Esta acción guía a tu negocio y ayuda a lograr resultados aún más asertivos. Para satisfacer esta demanda llega el área de web analytics, cuyo objetivo es extraer datos y usarlos. Pero increíble, vos haces una publicación en Instagram y al minuto tenés cuántas personas vieron, de qué zona, qué hicieron. O sea, todos los detalles. Todos los indicadores que vos necesites ya están dentro de las redes sociales. Vos podés generar tus propios indicadores. Pero es importante ese análisis. No es también tener nomás los datos, sino también ver. Realmente estas personas que me siguen son las que a mí me interesan. Y ahí quiero parar un poco, porque muchas veces uno está preocupado con la cantidad de seguidores. Ustedes saben que muchas de las personas que trabajan como youtubers hasta compran esas plataformas. Ahora, ¿quién te dice que esa cantidad de seguidores son la calidad de consumidores que vos necesitas para tu producto o servicio? Puede que tengas menos, pero que sean los que realmente vos necesitas para que sigan y compren tus productos y servicios. Entonces, el análisis de los datos se realiza mediante la definición de métricas y de indicadores de rendimiento. Esto mide el perfil del usuario y cómo se comporta dentro de la página que visitó. Cuánto tiempo le dedicó a una página determinada y otros datos. Eso es importantísimo porque significa yo estoy midiendo el impacto que tiene mi estrategia de marketing, mi estrategia de contenido. Y yo pueda tomar a la vez allí nuevas decisiones. Bueno, vamos a hablar ahora del consumidor digital. El consumidor digital es una persona hiperconectada e hiperinformada. Eso ustedes saben todos. A veces, ay no, demasiada información. A veces ya querés hasta suspender. Pero somos personas hiperconectadas e hiperinformadas. La infinidad de contenido que se mueve en internet provoca en el usuario la necesidad de informarse, leer opiniones y barajar todas las opciones posibles hasta asegurarse de que va a tomar la decisión de compra correcta. Su principal herramienta de conexión es un smartphone y son grandes consumidores de las redes sociales. Igual de necesario que comprender las características generales del consumidor digital es conocer las diferencias entre ellos. Sería un error pensar que la forma de consumir no atiende a razones de género, edad u otros. Nosotros sabemos que en el marketing tradicional siempre hemos hablado de la segmentación y en esa segmentación tenemos consideración en sexo, conducta psicosocial. Hablamos también de las edades. ¿Por qué? Porque hay una incidencia desde la parte biológica, sobre todo ahora cuando hablamos en neurociencias, de la edad hacia el consumo. También hablamos de las necesidades psicosociales, las emociones. Hay una cantidad de aspectos que tienen una incidencia en esas decisiones. Entonces no podemos ahorrar y tomar todos en la misma bolsa. Muchas empresas se dirigen a un target determinado, así que eligen. Yo quiero una persona que tenga este perfil. Y suelen realizar estrategias de marketing que contemplan la segmentación por filtro. Para estas compañías es esencial conocer las diferencias entre los distintos colectivos e incluso realizar estrategias distintas para cada uno de ellos. Las empresas más avanzadas de marketing digital generalmente identifican esas diferencias y generan informaciones o estrategias de contenido para sus diferentes consumidores. ¿Cuál es el perfil hoy? El consumidor digital es hiperconectado, mira atrás de su smartphone, compra por ordenador. Generalmente son personas de mediana edad, alto nivel socioeconómico, residen en ciudades de más de 100.000 habitantes, son hiperinformados. ¿Qué es lo que más valora? La calidad, la confianza, la rapidez y la sencillez. Cuando, Dios mío, cuando vos tenés que hacer una compra, por ejemplo, un pasaje o una aerolínea y tenés que utilizar el call, es una locura. Tenés que estar hora y media hasta lograr. Eso, por ejemplo, a veces uno le saca la paciencia y entonces dice, no, mejor voy a llamar a una agencia de viajes que me haga todo de una vez y preferís pagar más. Es de la rapidez. O, por ejemplo, también la confianza. ¿Viste esa foto en la plataforma digital? Haces tu pedido y viene cualquier otra cosa. Chao, con el tema de la calidad y la confianza. Y la rapidez, como les dije, es ofrecer esa inmediatez. Ustedes saben que con todo este tema de las redes sociales también la paciencia se ha reducido bastante. La atención cuesta captar. Cuando se capta esa atención debe ser rápida, concisa y generando un seguimiento. O sea, si la persona tiene que dar mucha vuelta, si no le contestan, ya, ya, va. Automáticamente pierde su paciencia y sigue. Entonces, ese es otro detalle. El consumidor digital es por excelencia una persona súper exigente. Generalmente, dada la infinita oferta de bienes y servicios, tiene muchas opciones para elegir. Es lógico que siempre tome una postura inconformista. Se va, mira a este y busca a otro, busca a otro. Y ustedes saben que por la configuración que tienen las redes sociales, vos empezaste a ver ese tipo de casa en esa zona y que las redes sociales te empiezan a tirar más opciones. Vos entraste y viste esa pollera que te gusta de ese color o ese estilo de ropa y el Facebook automáticamente te empieza a tirar. Ese curso que te gustó, ese te empieza. Entonces, de por sí, el consumidor digital accede inmediatamente a mucha información y por lo tanto es inconformista con lo primero que ve. Es algo muy bueno, muy atractivo y con buena atención. ¿Para qué? Y hay que hacerlo rápido para captar y lograr cerrar eso. Esta exigencia está principalmente relacionada con la búsqueda de la calidad, la inmediatez, la rapidez. El pensamiento básico es, si creo que puedo encontrar algo mejor, me voy. Se podría decir que el proceso de compra online no es no lineal. El cliente observa su producto, lo compara con otro, vuelve a observar nuestro producto. ¿Qué es lo que hace a un consumidor elegir determinada marca? La respuesta, esa respuesta, ese lograr captar su confianza. Por eso que particularmente, yo que he hecho varias compras de manera digital, para mí es muy importante la atención, la rapidez, la sencillez y sobre todo la calidad. Si esa persona me vendió algo bueno o también la referencia, porque ahora hasta uno pide referencias. Es crear esa relación con el cliente la que nos vea como su mejor opción. Para ello, aparte de proporcionar calidad, necesitamos estar cerca, darle confianza, cumplir sus expectativas. Parte de esta exigencia que caracteriza al consumidor digital tiene que ver con la búsqueda de atención y la necesidad de sentirse importante durante el proceso de venta. ¿Cómo venderle al consumidor digital? Generar y utilizar buen contenido digital. Una de las etapas más importantes en el proceso de conquista al consumidor digital es ofrecer contenido. Las fotos que subís deben ser reales. Lo que escribas. Hay veces que escriben, suben un diseño con demasiada información. No van a leer todo eso el consumidor. El consumidor no tiene 30 segundos como máximo de atención. No le llenes de información. Es mejor que le pongas tres o cuatro puntos que llamen su atención, que sea interesante y que él te lleve a pedir más información. Cuando vos ves, ay, qué linda esa ropa, o qué lindo ese producto, qué lindo ese zapato. A mí me encanta cuando me permite dar un clic y me lleva directo al WhatsApp y enseguida me sale toda la información. Este producto es tal, tenemos tantos calces, cuesta tanto, cobramos o no cobramos delivery, y sus pedidos lo puede recibir en tal horario. O sea, ya está toda la respuesta ahí. Eso es magnífico. Si es que yo voy a comprar. Y mejor todavía, cuando yo recibí toda esa información, ya leí todo, te busca la persona y te dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le pareció la información? Falta algo más. Entonces hay una interacción. Actualizar tu portfolio. Si no actualizas constantemente tu tienda o tus redes, los clientes no encontrarán nada atractivo. Porque ya, este ya, visto diez veces. Entonces hay que actualizar también. Invertir en segmentación. El consumidor digital valoriza mucho las marcas que se posicionan. Al fin y al cabo, en un universo cada vez más competitivo, quien no logra destacarse en el mercado, corre riesgo al caer en el olvido. O sea que, si nosotros pretendemos tener presencia, ya sea como profesionales, como emprendedores, o con productos que vamos a representar, tenemos que estar actualizando nuestras historias, nuestro contenido constantemente, todos los días. Tenemos que tener una planificación de trabajo, porque si no, pierde interés y ya la gente te deja en el olvido. Y cuando vos empezás también a actualizar, ya te generás seguidores. Y esos seguidores están constantemente viendo qué nuevo tenés. Sobre todo si tuviste un buen trabajo en tu primera venta. ¿Qué es la psicología del consumidor digital? Es una disciplina que estudia los patrones del comportamiento del consumidor. La psicología, claro, porque nosotros somos atraídos ahí por el contenido. Lo que vemos ahí es lo que nos gusta. Las mujeres vemos ropa, zapatos, vemos videos emocionales. ¿Qué ven los caballeros? Entonces, a ellos les atrae otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo, cuál es mi público y cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a captar en esa persona? Entonces, hay que tener esa psicología del consumidor digital, porque esto influye en la decisión de compra. Normalmente se utiliza para establecer los precios, promociones, ofertas, descuentos y la presentación de los productos. También se emplea para crear una especie de necesidad en el consumidor a través del producto. El conocimiento del consumidor y su integración con los datos aporta a las empresas una gran herramienta para establecer una estrategia efectiva de marketing. ¿Cómo se establece el perfil del consumidor digital? Una de las tareas más importantes al momento de establecer una estrategia de marketing digital es definir el target. Así como cuando hacemos marketing, nosotros queremos vender, salir con este producto a este segmento, esta edad, en este lugar, que vivan en este lugar, porque también acá se puede segmentar geográficamente también. No vas a promocionar tu producto si no tenés una logística para llegar a X lugar. Entonces, hasta eso tenés que tener en cuenta. Construir el perfil del comprador es un proceso que atraviesa distintas etapas, definir las características, hábitos de consumo, su personalidad, valores, creencias, hasta el propio estilo de vida. Lo bueno es que hoy también esa herramienta me aportan las redes sociales. Cuando voy a hacer una campaña, te tira, te hace todas esas preguntas y hasta vos podés armar tu propio perfil. Cada elemento está pensado para llevar la oferta final al consumidor y la premisa fundamental por la cual se basa la psicología del consumidor está en que el comportamiento y la compra de los productos va más allá de las tareas que desempeñan. Es decir que no importa si es médico, no importa si es un abogado, no importa si es un emprendedor, lo importante es lo que él busca, lo que él consume, sus emociones, su subconducta, su edad más allá. Ok, bueno, entonces en comportamiento de los consumidores, para tener un poquito de números, usuarios activos a diario en las redes sociales, 3.500 de usuarios al día, es decir, 45% de la población mundial, y yo creo que eso va subiendo. Facebook es el líder, sigue siendo el líder del mercado, a pesar de que hoy hay varias redes sociales, y digo yo siempre también dependiendo para qué, porque si es para un marketing personal, a mí me gusta LinkedIn, pero dependiendo de qué es lo que vas a ofrecer y a qué sector te vas a enfocar, también tienes que elegir esas redes sociales. Facebook sigue siendo la red social más usada, casi el 2 tercio de los adultos en Estados Unidos utilizan la plataforma, 68% dicen ser usuarios de Facebook. El poder del marketing en las redes sociales, reconoce que el marketing en las redes sociales ha sido positivo, quiere decir que la gente tiene credibilidad, compra en un 73%. Y bueno, después tenemos ya por generación, los Pilenay, los Generación X, los Baby Boomers, y cuánto tiempo en promedio una persona está diariamente, yo creo que más, hay gente que mucho más. Y los clientes están en las redes sociales el 54%, o sea que es importante el marketing digital y conocer al consumidor. ¿Cuáles son esas estrategias de marketing digital y las nuevas tendencias? Primero hay que evitar ciertos errores, creer que el contenido es innecesario, el contenido es necesario, lo que la palabra que utilices no solamente aparece en las búsquedas, sino también es esencial para llamar la atención del consumidor. ¿Creer que debes estar presente en todos los canales digitales? No. Hay canales digitales que tienen un público, y hay canales que tienen un sentido, y hay canales digitales que tienen otro. ¿Por qué? Porque su estructura, sus herramientas, su enfoque es diferente. Hacer publicidad pagada sin entender las herramientas. Hay que, si voy a invertir, tengo que saber en qué voy a invertir, cómo lo voy a usar. Si yo voy a contratar a otra persona, igual necesito. Y no llevar un control de tus mediciones, no actualizarte constantemente. Estrategias de marketing digital. Digitar la 5A. Aportar contenido de valor. Si no tenés contenido de valor, no vas a llamar la atención. Adaptar a las preferencias de tu segmento, de las personas a quien querés llegar. Automatizar tareas y procesos. No ser demasiado largos. Porque ya hasta la forma de pago, hoy uno lo puede hacer por código QR por 1000. Tecnología. Anticipar novedades, cambios de mercado. Y ayudar al cliente y no pensar solo en venderle, sino también en generar ese vínculo de confianza. Sobre todo si yo voy a tener un negocio donde quiero fidelizar a clientes. ¿Cuáles son los puntos estratégicos que debemos estar siempre para poder estar en ese mundo digital? ¿Eventos virtuales? ¿El sector gaming? Porque sí, porque a la gente le gusta el tema de los juegos. Uno puede hacer un desafío y puede hacer sorteos. Muchas cosas. Formación virtual. Plataformas de inteligencia artificial. Plataformas de streaming. Radios online y podcasts. Realidad aumentada y big data. Conclusión. El mercado digital nos ha traído mucho más que cambios tecnológicos. Ha cambiado completamente la forma como los consumidores consumen. Todo se basa en crear conexión y resolver problemas específicos. Si quieres entender a tus consumidores, debes entender cómo funciona el mercado digital y sus tendencias. Si estás a la vanguardia, sabrás que ofrecer anticipándote y captando la atención de tus consumidores. Recuerda que tienes ocho segundos para captar la atención del usuario. Así que hay que ponerse súper creativo. Así que muchas gracias por este espacio. Y bueno, quedo abierta a preguntas y consultas. O yo, como siempre digo, entendieron todo o no entendieron nada.